Hola, mi nombre es Leonardo Donado y hoy vengo a hablarles del piano en el jazz y la música popular con un tema muy importante para los pianistas y es la construcción de texturas. Las texturas en la música son formas de distribución del sonido en el espacio y en el tiempo. Es decir, cuando vemos una orquesta estamos viendo texturas, organización y distribución de sonido, pero esta organización y distribución de sonido en una orquesta se le llama orquestación. En los instrumentos le llamamos instrumentación, es decir, distribución del sonido, pero específicamente para determinado instrumento o para un grupo de instrumentos. En el caso de las texturas en el piano vamos a encontrar cuatro tipos de textura. Vamos a encontrar la monodia, la misma melodía en las dos manos, a distancia de una octava o dos o tres. Vamos a encontrar homofonía durante los años 1920, 1930, incluso desde 1890. Podemos encontrar tipos de textura homofónica como en el ragtime o en el strike, que consiste en un bajo y un acorde. También vamos a encontrar texturas coral, que son texturas de varias voces a la vez, como si estuviéramos escuchando un coro. Y también vamos a escuchar texturas en bloque, como se construyen sonidos en bloque paralelamente. Y por último vamos a encontrar texturas que son la mezcla de estas distintas texturas distribuidas en el piano. La primera textura que conoceremos hoy es la monodia. La monodia en términos generales es una melodía cantada al unísono. Este tipo de textura la podemos conocer o se puede referenciar mucho en el canto llano o canto gregoriano. Es, en el caso del piano, la distribución de una melodía en las dos manos. Esta melodía puede estar a distancia de una octava. O a distancia de dos octavas. O a distancia de tres octavas. Y así sucesivamente vamos conociendo o distribuyendo las posibilidades de una sola melodía. Lo que logra darnos una sola melodía si la distribuimos en todo el piano. La segunda textura que vamos a conocer hoy es la homofonía. La homofonía en términos generales es una melodía más un acompañamiento. Entonces, esta melodía puede estar situada en la mano derecha, o puede estar situada en la mano izquierda, o puede estar distribuida entre las dos manos. La que conoceremos hoy es la forma más simple, que es una melodía más un bajo, como si fuese un bajista tocando un walking bass o un bajo caminante. Quedaría así. Esto sería bajo en la mano izquierda más una melodía en la mano derecha. Vamos a conocer otra forma de acompañar, que es tocar la nota fundamental de un acorde en la mano izquierda, o incluso a veces otras notas del acorde, puede ser la tercera o puede ser la quinta, y tocar el acorde en la mano izquierda sucesivamente. Entonces, y la melodía en la mano derecha. Quedaría de esta forma. Quedaría de esta forma. Bien. La tercera forma que conoceremos hoy es la textura de coral. Es como si tuviésemos una soprano, una cantante soprano, generalmente va a estar transitando por estos tres dedos. La segunda es como si tuviésemos una contra alto en el primer dedo y el segundo dedo y el resto de las voces distribuidas en la mano izquierda, bajo y tenor. Entonces, esta textura también en acompañamiento le llamamos voicing y quedaría más o menos de la siguiente forma. La segunda es como si tuviésemos una contra alto en el primer dedo y el tercer 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 dedo. De esta forma tendríamos acordes, pero no es solamente tocar el acorde. No sería solamente esto, sino que también tienen una conducción melódica. La segunda es como si tuviésemos una contra alto en el primer dedo y el tercer dedo y el tercer dedo. La siguiente textura que conoceremos hoy es la textura de engrosamiento melódico o bloques de acorde. Esta textura, para construirla, hacemos la melodía a distancia de una octava inicialmente y colocamos el resto de las notas del acorde al interior de estas dos octavas, quedando de esta forma la textura. ¿Cómo se construye? Se hace la melodía en el tercer dedo y el tercer dedo y el tercer dedo y se hace la melodía en los extremos y el resto de las notas quedan en el centro. Para el acorde de Fa7 yo voy a hacer esta melodía. Fa7, La7, 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 La7. La7, 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 La7 Quedando todo completo así. En esta textura se tiende a ornamentar la voz, la octava de abajo, con un pequeño gesto de apoyatura que sería este. Consiste en aproximarse a la nota desde las dos notas que están a distancia de un tono y un semitono desde abajo. Para la textura de bloques de acordes podemos encontrar distintas formas. Una es tomar simplemente el acorde en su forma básica y distribuir la melodía. Y en este caso está distribuida por terceras. También lo podemos abrir el bloque y esta nota que estaba en la parte superior, como segunda nota, puede pasar a ocupar un lugar en el registro más grave de este bloque y quedaría de esta forma. Dando un sonido más amplio. Pero en este caso los dos tipos de estructuras son estructuras por terceras. Hay otro tipo de bloque que le llamamos estructura constante. El cual mantiene los mismos intervalos armónicos entre sus voces. Por ejemplo en el caso de los acordes por cuartas. En este caso la melodía está en los extremos y las cuartas están hacia adentro. Y siempre conserva los intervalos de cuarta justa. Una cuarta, otra cuarta. Siempre siguen siendo cuartas. Y cuartas especialmente justas. No cuartas aumentadas, sino todas son cuartas justas. Recuerden de afuera hacia adentro las cuartas. En este caso la melodía está en los extremos. Ok, ahora podemos hacer una mezcla de distintas texturas. A esto le vamos a llamar mixtura. Y consiste en tomar una misma melodía. Por ejemplo en el caso de un blues en do menor. Podemos pensar en comenzarlo con homofonía. Y poco a poco ir añadiendo algún bajo con la melodía. Ahora vamos a añadir acorde más bajo. En el caso de un blues en do menor. Esto sería hasta este momento homofonía o nodia o la misma melodía en las dos manos y strike. Voy a tocar las tres juntas y vamos a añadir una más que es bloques. En este caso hice la monofonía pero a una distancia distinta. Tienen el mismo ritmo y los mismos intervalos pero a una distancia distinta. Vamos a unir todos. Vamos a unir todos. En este caso hicimos las tres juntas y vamos a añadir dos kilos en dos lados. Ok, aquí vamos a añadir dos dos. Sonido de la monofonía y teo lo estás, no lo estás, no lo estás, no lo estás. Vamos a amar la mina que lo estás. Si tú quieres notar, dale un amor y teo. Vamos a unir todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!